Bien amigos, pues aquí seguimos en la gala, gala navideña de nuestros amigos de excelencia empresarial hispana. La verdad que ha sido una noche exitosa, una noche inolvidable, donde la gente se la ha pasado de lo mejor. Me encuentro con Eduardo López y con el doctor Beltrán. ¿Qué tal se la pasó, doctor? Bueno, feliz porque la gala de Navidad 2022 ha sido todo un éxito. Bueno, sabemos que las personas en estas fechas están muy atareadas, ocupadas, pero felices porque se han dado el tiempo para venir con nosotros a hacer esta celebración en grande. Así es. Eduardo, ¿qué tal la pasaste? La verdad que estamos muy emocionados. Como siempre, los eventos de excelencia empresarial hispana son un éxito. Y decirle a las personas que quieran reunirse con excelencia empresarial hispana, lo pueden hacer cada último miércoles de mes. Estamos teniendo reuniones de empresarios, de emprendedores, para que vengamos a conocer y hacer nuestra carpeta de negociantes o nuestra carpeta de amigos más grande, Quique. Pero la verdad, ha sido una noche muy espectacular, con premios, artistas y como pueden escuchar al fondo, la música. La gente está bailando y esto sigue todavía, Quique. Muy alegre. Así es. Y la verdad que también muy contento, ¿verdad? Como siempre, trabajando con ustedes. Y también porque se dieron cita a grandes personalidades como el señor Medrano, presidente de Salvadorianos Unidos en Dallas, al igual que el señor Chinchilla, cónsul general del Salvador aquí en Dallas. La verdad que una noche exitosa y esperemos que esto cada día crece más, cada día se pone mejor. Así que la verdad, muchas felicidades a todo el equipo de excelencia empresarial, porque la verdad que cada vez estos eventos son mejores. Gracias nuevamente la presencia de los cónsules y también gracias a los empresarios, a ti amigo que nos ves por las redes, la oportunidad de que este año venido sea todo éxito y llegando a excelencia. Así es amigos, pues recuerden, soy Quique Arjo, sigan a mis amigos de Excelencia Empresarial Hispana, síganme a mí también como Quique Arjo, al igual que en mi página de PuroBandamexTV. Así que nos vemos la próxima y muchas gracias por estar aquí. Gracias.